Buen día Hugo, exactamente en la plaza del Congreso, en frente del Congreso de la Nación es el lugar elegido para que el actual Ministro de Economía y candidato a Presidente de Unión por la Patria de su acto y sus palabras de celebración informan desde la CGT. Esto porque se da el día de ayer cuando el Senado convierte en ley este proyecto de impuesto a las ganancias que exime este tributo a más de 88 mil trabajadores, la CGT anuncia, esto ya había sido previamente al anuncio del día de ayer, que van a hacer un acto para festejar el día de hoy. 14 horas es la cita y mira, te vamos a mostrar los preparativos que se están llevando adelante en este momento porque ya empiezan a acercarse a este lugar los diferentes trabajadores, nucleados tanto en la central de los trabajadores, también va a estar la CTA, las dos corrientes van a estar en este lugar y se empieza entonces a preparar todo sobre este escenario que está ubicado sobre la calle Entre Ríos. Sabemos que Sergio Massa va a ser el único orador, lo que vemos hasta ahora es, además del armado del escenario que está la gente finalizando de armar este escenario de cara a la plaza del Congreso con el Congreso Nacional de Fondo, vemos también que hay una especie de palco, se podría decir, sobre la calle Entre Ríos, una especie de palco con sillas y entendemos que ahí estarán las diferentes figuras políticas que se acerquen a este lugar y también, por supuesto, los responsables, los líderes de los diferentes sindicatos y gremios que vienen a lo que ellos denominan a festejar esta aprobación que se dio el día de ayer en el Congreso Nacional. Por ahora las inmediaciones del Congreso continúan habilitadas al tránsito, tanto Rivadavia como Irigoyen, Irigoyen está parcialmente cortada a la altura de Entre Ríos, pero todavía hay un movimiento de tránsito tranquilo. Entendemos que en minutos nada más empezaría a complicarse la zona, por supuesto, por la afluencia de público que va a venir a este lugar, porque, por ejemplo, a las once el gremio bancario tiene decidido encontrarse en la puerta del sindicato y marchar hacia este lugar, así que probablemente vamos a ver una movilización bastante importante, un acto, por supuesto, que como te decía, está relacionado con una especie de celebración, ¿no?, de estos gremios afines al gobierno, pero además entendemos también, ¿no?, una especie también de mensaje político entendiendo la candidatura a presidente que tiene actualmente Sergio Massa. Así que, bueno, este es el escenario, literalmente, ya está armado con las diferentes banderas de los diferentes sindicatos y en minutos nada más, entonces empezaremos a ver gente que llega a este lugar. 14 horas habla Sergio Massa en este escenario, Hugo. Estaría bueno, sí, saber si la gente va de manera voluntaria ahí, ¿no? En fin, un acto político y nada para festejar, pero bueno, ahí está la CGT apoyando al gobierno y al ministro candidato. Muchas gracias, Lina. A vos, hasta luego.